No sé ni cómo sentirme. Estoy, neta, la palabra es, estoy en shock. Yo tengo un shock. O sea, no me la creo lo que pasa, ¿sabes? Maki tiene tiro y Maki lo bajó. Maki lo bajó. Maki lo remontó. Ana queda afuera y Maki se queda. Creo gran parte es porque tres semanas no vi a Maki competir. No la vimos ni siquiera en juego dos semanas. No verla competir tres semanas, no sabíamos qué esperar los rojos. Esa incertidumbre de no saber cómo está, si va a salir rápido del circuito, si va a ir a dolorida, si va a poder terminar, si cómo están los tiros, y perdió ritmo. Creo que eso nos tuvo muy nerviosos a todos, y sobre todo a Ana. Son cosas que no te imaginas. No te había visto una iluminación así. Al final yo hice todo lo que pude hacer, o todo lo que estaba en mis manos, en mi alcance. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Calma! ¡Mírame! ¡Calma! ¡Calma! ¡Ya tira una! Desgraciadamente, pues, Ana tuvo que abandonar esta aventura. Ana venía con una ventaja muy clara en 4 a 1, y cuando cae el último tótem azul, o sea, es como que realmente esto está pasando. O sea, ¿en qué momento llegamos a esta distancia? No entiendo si a la segunda carrera dijo que ya no podía más, y se echó 10, y después... Créeme que yo tampoco creo en muchas cosas. Ver a la mujer azul desparramada en el piso, cansada, agitada, dije, o sea, no hay manera que se levante, y, pues, desgraciadamente, pues sí. Los milagros existen. Esta niña azul logró sacar a Ana. Al final, pues, no es culpa de Maki, o sea, es válido lo que ella hizo, hizo su juego, nosotros caímos. Cada competencia terminaba muy cansada, y a la hora de correr, pues, lo hacía al 100%, corría bien, hizo su juego, y, pues, al final le salió, nos ganó. Aquí no hay culpas, la culpa es nuestra por haber perdido la segunda supervivencia. Tan se acabó. Tampoco es culpa de nadie, o sea, también le echamos ganas. No, 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 o sea, es nuestra culpa, ¿sabes? O sea, porque nosotros, porque nosotros nos metimos en esta situación. ¿Me explico? Sin duda alguna sigo sin asimilar la salida de Ana. Mucho tiempo sin competir, o sea, siempre estuvo ahí, ahí, ahí. Entonces, con eso me quedo, con esa gran mujer que es, y yo creo que México, más bien México lo va a ver, México sabe lo que es analago, y es muy importante, y una pieza importante, y siempre va a ser para el equipo rojo. Una vez más, como este gran narrador que soy de este cuento hexatlónico, yo les dije que Maki lo iba a hacer, lo hizo. Me siento muy orgullosa. Siento que me rifé. Siento mucho, mucho cariño. Colorín colorado a un rojo hemos sacado. Siento muchísimo dolor físico, pero creo que llegué al límite. Hace mucho que no sentía esas sensaciones. Algo muy importante, fuera de toda la hazaña impresionante que te aventaste, fuera de tu impresionante juego, de tu gran victoria, de tu gloriosa victoria. La neta, no, es que la neta sí fue impresionante que estabas al borde de irte. Perder cuatro carreras seguidas es algo fuerte, es algo que te decae anímicamente. El saber levantarte después de perder cuatro y ganar tú cuatro seguidas, eso es lo mejor, es lo majestuoso y es lo que hizo Maki hoy. Volvieron nuestros domingos, ganamos esa segunda supervivencia y le hiciste honor a esa supervivencia que ganamos, porque la neta, tú nos motivaste muy, muy duro a salir a ganar esa supervivencia. Eliud había dicho una vez que nos iban a arrancar esas hojas del cuaderno de los domingos, que no iba a ser un domingo luminoso y esa vez lograron salir victoriosos ellos. El equipo azul como un libro, arrancar todas las hojas y volver a escribir otro libro. Y hoy hiciste honor a esa victoria que tuvimos y por eso te quiero hacer entrega del aro con el que ganaste. No. Este fue. Podrás arrancar las hojas del libro que quieras, podrás quitar todas las páginas, pero jamás se va a borrar la historia que ya está marcada. Yo como que desperté con... Yo creo que la emoción de ayer y llorar, eso como que agota ahí. Un poquito de dolor de cabeza, pero... Quién sabe qué hora era. La aventura sigue. Ahorita solo quedamos Mati y yo en el equipo rojo. Sabemos también que se vienen semanas muy cansadas, muy fuertes, de mucha mente y corazón, coraje. Entonces tenemos que darlo todo por el equipo rojo. ¿Ahorita creen que jueguen aquí? No sé. Yo no creo. Depende del doctor. O sea, si tengo que pasar, voy a pasar de cojito. O caminando... O sea, es que ahorita te voy a enseñar que no me puedo parar. Pero más que nada es el golpe. Se dio como una dormilona y esos golpes duelen bastante. La veo cansada, pero pues contenta. Creo que contenta de seguir aquí, contenta de seguir con nosotros. Y Dani. Buen día. ¿Cómo andas? Bien, un poco más de la espalda, la verdad. ¿Bien de la espalda? Sí, no puedo... No puedo ni mover. No puedo ni agacharme, no puedo levantar la pierna. No puedo correr ahorita. Ando un poco preocupado por eso, pero dentro de lo que cabe, pues bien. Bien. Pues golpe duro. Ayer también anímico. Sí. Ganar las medallas tanto de hombres como mujeres en el caso de Daniel, para que tenga una oportunidad en caso de ir a un duelo cruzado. Estoy un poco preocupado porque ya he estado batallando con esto de la espalda desde hace tiempo. Ajá. Y pues ya, o sea, como quien dice, ya se está asomando, si no es que ya empezó la recta final. Y este... Hay que estar más completo físicamente para una eliminación que con una medalla. Sí. O sea, si ponemos las cosas en una balanza, pues sí. Hay que estar bien conscientes de la situación que estamos viviendo. Hay que estar conscientes de que también Daniel tiene una lesión importante. Creo que él fue muy sincero conmigo. Si le duele, va a dejar esa medalla de un lado. Mientras ahorita, pues, relájate, medita, haz tu... Mi ritual. Tu rutina de todos los días. Voy, este... O sea, ya a desayunar un poquito y a ver qué tal. Va. Pero... Ahorita nos vemos, entonces. Primero... La salud. Tu espaldita. Gracias, Pato. Sale, mi Dani. Atletas del exatlón. No necesitamos más tiempo. Lo que necesitamos son otras prioridades en nuestra vida. Y definirlas, tenerlas, aclararlas, será lo que abre el espacio para conseguir lo que anhelamos, para lograr todo eso que deseamos. Así es que te pregunto cómo vas a reordenar tus prioridades para poder llegar conmigo hasta el final. Semana 15. Aquí los tienes. Aquellos que han logrado pasar todos los filtros hasta ahora. Cinco rojos. Seis azules. Y aquí emprendemos una de las últimas oportunidades para poder sacar ventaja en la recta final. Semana 15. Que inicie. Medalis Competitio. Que comience la prueba individual por la medalla del exatlón. Venimos saliendo, México, de una batalla épica. El duelo de eliminación de anoche ha sido memorable. Y Maki se ha quedado. Maki sigue con nosotros. Ana se ha despedido del equipo rojo. Hoy, mujeres en la pista. Mañana lo harán los hombres por la medalla individual del exatlón. Una de las últimas oportunidades. Saludo en el equipo azul a Maki González. Maki, primero que nada, mi reconocimiento por el esfuerzo valiente que hiciste ayer de resistir, de soportar, de remontar. Y demostrar el compromiso que tienes por quedarte con el equipo azul y por seguir en esta aventura. Ha sido una batalla que a mí me ha emocionado muchísimo hasta el último tiro, hasta la última carrera. Pero también me quedé pensando, después del tremendo esfuerzo, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo amaneces después de semejante número de carreras? Fueron nueve para ti, pero venías de un periodo largo de recuperación. ¿Cómo estás? Antonio, muchas gracias por tus palabras en este momento. Lo que siempre busco es mandar un mensaje correcto a las personas. Y creo que lo que hice ayer fue un poco irresponsable, porque después de haber estado hospitalizada, tenía que reintegrarme de forma paulatina a un esfuerzo como el que implica estar en estos circuitos. Y no lo tuve. Fue de, órale, al ruedo, pero yo fui. Yo fui la que lo decidió. Por otra parte, me sentía muy débil. Empiezas a tener muchas fallas porque no estás preparada físicamente. Ayer yo no podía con el cuerpo, pero fue cuando competí con el espíritu, con el alma y con la energía de personas positivas que me rodearon y que literalmente por ellos puedo decir que estoy acá. Esto no fue un trabajo individual, fue un trabajo en equipo. Cada día yo pongo mucha atención de cada palabra que sale de tu boca. Yo te veo como el mejor conductor, no sé si de México o del mundo. Es impresionante la capacidad intelectual que tienes y la capacidad que tienes de narrar la vida y el deporte como si fuera una poesía. Que vengan muchas, muchas cosas para ti en Hexatlón. Gracias. Gracias, Naki. En verdad, gracias por tus palabras. Me dio mucho gusto verte vestida de competidora. Te vi muchos días, aquí a La Redonda, yendo a tus tratamientos en la ambulancia, atendiéndote esa herida que se complicó. Y me dio mucho gusto verte. Ayer yo me acordé de los toreros que se levantan, que como estén se ponen el traje de luces y salen, porque tienen un compromiso con su oficio, con su afición, con su marca, con ese privilegio que les da la vida de poder estar aquí. Maki, muchas gracias. Y por último, te preguntaría, ¿estás para competir el día de hoy? Podría pasar el circuito caminando, pero prefiero esperarme para estar en una mejor condición y apoyar a mi equipo activamente. Es correcto. Muchas gracias, Maki. Gracias, en verdad. Gracias. Sí, México, hemos entrado en la etapa más interesante de esta travesía. Aquí los tienes. Cinco, cinco rojos, seis azules. Hoy van cuatro mujeres a la pista. Solamente cuatro. Maki no está en condiciones. Se enfrentan al circuito de hipervelocidad del Hexatlón. Es un arrancón. Salen de la rampa. Una vez que lleguen a la línea, van a encontrar tótems. Los tienen que derribar en orden. Cada tótem tiene un número y tendrán que seguir ese orden para poder conseguir la victoria. Cada mujer arranca con dos créditos. Y todo se define por sorteo. Comenzaré del lado azul. Sky. Número tres. Lily, número uno. Mati, número dos. Paulette, número cuatro. Estamos listos. Cuatro mujeres a la pista. Una sola medalla. Vamos juntos. Arranquemos esta jornada. Tres, dos, uno. ¡Que inicie el Hexatlón! ¡Bravo! Cuatro mujeres en la pista. Todas luchando por esta medalla. Cada una con dos créditos. Preparadas, Mati y Lily. Tres, dos, uno. Es la pista de hipervelocidad del Hexatlón. ¡Vamos, Mati! Salida lanzada desde una rampa y luego el ataque. A esa super rampa. La más inclinada que tenemos en estos circuitos. A lanzar en orden. Hay que ir derribando. Uno por uno. Los tótems alineados. Tiro con esta feta. Le falta. Ahí conecta. Termina con el primer módulo. Le falta tótem del lado derecho. Son distancias. Así es que las distancias alineadas. Y hay un tótem al final en el módulo número tres. Hay que ir en orden. Ya está. Mati acabó con el uno. Del otro lado ya tirándole al dos. Lidia Hernández que lleva buena progresión. Van parejas. Mati aprovecha. Mati por dos tótem. Pero va a volver primero triple jumper. La zurda. Mete tiro que se va por el medio de los objetivos. Y Mati lo remata al fondo. Mati, primera victoria. Y del otro lado se queda con uno. El nervio es el uno. Sí. Porque lo ves ahí y el dos está muy cerquita. Hay que saber que por arriba es muy fuerte. Yo creo que voy a llegar a los del uno por abajo. Ya, el dos ya da confianza a darle normal. Y el dos. Y el tres. Y sabes que se puede hacer doble. Sí, sí, cabe entre la... Pero tiene que ser muy exacto. Y justo esta es muy exacta. Pues ni que me tocó con Mati, pero... Siento que a Paulette... Lo mismo, lo mismo. Sí, pues. Y a Andrea sí ser esposo, creo. No, no, tené una Mati. Ahorita... Ya, ya. Voy a aguantar a ver quién va. Sí, los tiros que me gustan. Cuatro mujeres, una medalla, se enfrentan Paulette contra Andrea, cada una con dos créditos. ¿Listas? Tres, dos, uno. El arrancón. Después una rastrera muy incómoda porque van... Van sobre esta superficie plástica. Luego la superrampa. Y la llegada para ir frenando. Nueve tótems alineados. Diferentes distancias. Tienes que ir en orden. Si llegas a derribar antes de tiempo, tienes que ir a recolocar. Parece fácil, pero no se ve el tótem completo. Ves tres cuartos del peón. Atención, llegó a tocar el número dos, Andrea, pero se mantiene. Del otro lado, solamente uno abajo. El tiro con estafeta siempre tiene un grado también de suerte. Tú lanzas, pero la estafeta se mueve en el aire. Cambia de posición. Derribó el número dos antes del tiempo. Paulette a recolocar. Primero los que están marcados con el número uno. Los más cercanos. Y luego a buscarlos de atrás. Existe la posibilidad del derribo doble. Con qué fuerza lanzas. O con qué delicadeza. Ya Skyford tirando al número dos, segunda línea. También Paulette que ya cambió la técnica. Metiendo el tiro recto para que lleve más definida la trayectoria. No es mala idea. Tira fuerte, tira recto. Para llevar mayor dirección. Va por tres, Andrea Medina. Va por dos. Paulette va a tirar para ganar. Tiro largo. Pasa por encima. Lanza y falla. Andrea, Sky le pega al borde. Sky de nuevo. Cuidado, Sky. Viene Paulette. Tira, derriba y gana. Paulette Gallardo. Antes de tirar las últimas tres. Todas, mira. Todas. Te vi. Te vi. Regresan a la pista, Paulette con dos créditos. Y del otro lado, Lili con uno. Preparadas. Tres, dos, uno. ¿Quién se queda con la medalla en esta semana número 15? Es estratégico. Ya este nivel no solo es tenerla, es evitar que alguien la pueda usar en tu contra. Y eso también le interesa a los hombres. El que puedan mantenerse en bloque es clave. De lo contrario, pierdes a alguien y cambia el riesgo. Ahora, a raíz de la salida de Ana, los hombres rojos están en peligro. Y viene Paulette, que ya ganó. Se acaba, termina con el número uno. Pero Lili está más adelantada. Hay un tótem de ventaja. Regresa Pau. Lili lanzando bien. Mete el tiro por arriba. Paulette recto. Los de arriba también ya se emparejó. Y ahora por los de la derecha. Buenos tiros de Toro Miura. Tiembla tótem. Mete el lanzamiento. Va por el último. Quiere medalla. Toro por la derecha, por la derecha. Atención, que son cuatro competidores. A recoger. Lili tiene tiros. Lili tiene municiones suficientes. Lili, la de Chihuahua. Mete el lanzamiento. Se empareja. Paulette tira, conecta y gana. Lili queda afuera. Quedan tres, tres competidoras en este duelo. Batalla por la medalla. Vienen Andrea contra Mati. Preparadas. Tres, dos, uno. Mati Álvarez no ha perdido. Tiene dos medallas. Dos créditos en este momento. Y un total de cinco medallas. Del otro lado, Andrea. Ya perdió su primera carrera. No tiene margen de error, pero puede hacerlo. Mati tumba la primera. Estrella en el pan en la segunda. Andrea tirando por abajo. Mati ya agarró el ritmo. Ya empieza a tirar como ametralladora. Y eso también te ayuda. Vas tomando tu ritmo, tu propia velocidad. Vas ajustando, vas generando esa sensibilidad para estar en la línea. Mete el lanzamiento. Termina con el número uno. Ahí está emparejándose, pero se deshace rápidamente de los tótems del lado derecho. Están casi iguales. Le faltan tres. Andrea se vuelve en dos. Andrea lo está peleando. Andrea mete, tiro, falla. Mati tiene proyectil. Tira. De rebote se lo lleva. Y Andrea queda afuera. La medalla se va a quedar del lado rojo. Y vamos a tener una final entre rojas, cada una con dos créditos. Mati se enfrenta a Paolet Gallardo. Listas. Tres, dos, uno. De atención porque Mati tiene cinco medallas. Paolet tiene tres. Así es que esto puede cambiar la configuración. Mati quiere de inmediato mantener la condición de invicta. Mete, tiro, rebote en la madera. Nuevo intento. Ya bajó uno, Paolet. Reacomoda posición de pies. Tumba otro. El de Mati ya limpió uno de los módulos. Cinco módulos a trabajar. Los primeros con dos tótems. El último solamente con uno. Y viene Mati con proyectiles. Ya recogió. Se complica ese tótem del lado derecho. La estafeta no tiene palabra de honor. La lanza se va moviendo. De manera caprichosa en el aire. Tú intentas darle trayectoria. Y bien, Paolet. Va por tres. Quedan cinco arriba para Mati. Paolet va por dos. Puede haber doblete en cualquier momento. Ya se equilibró esto. Mati por uno. Paolet. Mati mete, tiro, pega. Paolet todo lo miura. De vuelta, qué buen duelo. Regresa a Terminator. Lanzamiento que queda corto. Vuela, se lo lleva Mati. Tremendo duelo. Mati Álvarez mantiene dos. ¿Eso estuvo mejor? De nada. No se vende. Por eso nadie está ahí atrás. ¿Y cago de aquí para allá? ¿Cómo me meneo? Necesito alguien aquí al lado. Mati, ¿cuántos somos en el equipo? Cinco, tres. Regresan a la pista. Mati con dos créditos. Paolet con uno. Medalla en juego. Preparadas. Tres, dos, uno. Esto es medal point. Mati quiere la sexta medalla para allá en la temporada. Pero Paolet tiene vida, tiene crédito y puede empatarlo, puede llevar al final. Estamos tirando muy bien, Paolet. Pero Mati siempre aprieta el acelerador, pisa el botón y de repente ya se te escapó. Pero ahí está, Paolet. Es una competencia de alta calidad técnica. Vean el tiro, vean las técnicas. Suelta. Impacta. Limpia número uno, Paolet. Le faltan las dos líneas detrás. Mismo tema para Mati. Derriba. Trabajando el número dos. Golpea. Va por los de la izquierda. ¡Doblete! ¡Doblete, Paolet! ¡Qué buen tiro! Y de inmediato se pone el corriente, pero Mati. Mati derriba, gana. Mati es medallista nuevamente en esta temporada. Otletas del hexatlón, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué? ¿Y para qué estás aquí? Si lo tienes claro, tu propósito te servirá como una brújula, como un GPS en los momentos buenos, pero también en los tiempos de adversidad. Y con esa pregunta, con esa reflexión, es como saludo a la medallista de la semana 15 de esta temporada. Máxima ganadora de medallas en la historia. Entrego la sexta precia para ella en esta campaña. Para ti, Mati Álvarez Terminator. Felicidades, Mati. Muchas gracias. Trataba de hacer cuentas mentales, Mati, pero... Sabes que tengo una gran memoria. Pero... Trataba de hacer cuentas de cuántas medallas has ganado a lo largo de tu carrera, pero... Ya no me da. Ya no me da. La sexta de esta temporada. Y no sé por qué. Creo que te... Te estás acercando a las 20. O más. Lo llevo un poco más. ¿Qué significa para ti esta sexta medalla, Mati? Hola, Máxima. Buenas tardes. Pues, no sé cuántas llevo, pero... Pues, cada medalla que gano es diferente. Primero, reconocer otra vez a Paulette. Ya somos ya las dos rojas que quedamos. Creo que después de ayer lo de Ana, pues, no sabe mejor que se haya quedado de este lado. Y reconocer porque también siempre... Siempre son buenos velos. Ay. Entonces... Pues, primero... Y, bueno, esta medalla se la quiero dedicar a la mujer más especial de toda mi vida. A la mujer que más quiero. A la mujer que más adoro. A la mujer que siempre ha estado al lado de mí, conmigo en cada momento. Que es a mi mamá. Mi mamá, Mati. Te quiero mucho. Ya... Ya ha tenido el honor de estar aquí en Hexatlón. Le gusta mucho... Eh... Pues, venir. Se lleva bien contigo. Con el equipo. Con Eliud. Ahí... Eh... Le hice una petición. Eliud, antes de venir, le dijo... Pues, ya sabes que Mati no sabe cocinar. Te pido que... Muy bien, Pulido. Que nunca se quede sin comer. Muy bien, Pulido. No, solamente por... La petición. Por la petición. De mamá, Mati. Y entonces... Entonces, ma, esta es para ti. Te quiero, te adoro y te amo con todo mi alma. ¡Felicidades, Mati! En verdad, felicidades por este nivel de excelencia que siempre muestras. Y como dicen los grandes campeones, la mejor medalla es la que viene. Es la que sigue. Es esa. Esa victoria que siempre estás buscando. Muchas gracias. Gracias. Y saludos para mamá Mati, que la estimamos muchísimo. Así es como nos marchamos. Nos marchamos de este circuito. Mañana será el turno de los hombres. Pero antes, tenemos otra competencia que enfrentar. Prepárense, rojos y azules. Algo muy grande. Se avecina una de las batallas colosales más importantes en la historia de esta aventura. Así es que vamos juntos, México. La batalla supercolosal. Capi, pues nos quedamos a un tótem. Las dos veces, ¿verdad? Con la batalla supercolosal. Honestamente, me ha costado mucho, meterme a la medalla. Me hubiera gustado tener más vidas para poder tener una revancha. Todas las medallas que he ganado en el Xatlón son diferentes. No dejo de aprender de cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene un pedazo de mi corazón, tiene mi entrega, mi pasión, mi esfuerzo. Estuvo bien. El objetivo se cumplió, y como dijo de hecho Rosique, que dijo en la ceremonia, que la estrategia también es que se queden rojos. O sea, eso también es estrategia. Y así se cumplió el objetivo. ¿Mañana ustedes? Porque Maki no tiene medallas. Y Lili tiene una, entonces ahí es. Y seguramente la que va a ir, si se llega a ir cruzado por alguna razón, ahí. Ahí es. Pero lo que queremos es mandar... A Dos Azules para que no corran. A Dos Azules para que ellas se despachen. ¡Hotletas del Hexatlón! Si eres capaz, verdaderamente capaz de entregarte por el escudo que llevas en la camiseta, de entregarte por ese emblema, por esa historia, te aseguro algo. La gente que está en las tribunas, los fanáticos, toda la comunidad, todos ellos recordarán tu nombre. Son palabras de Tony Adams, leyenda del fútbol inglés, leyenda del Arsenal y de la selección inglesa. Y con ese mensaje es como los saludo, porque esta es una noche muy especial. Hoy pongo en juego la recompensa más grande en la historia del Hexatlón. Así que prepárense. Prepárense para algo que los va a estremecer, porque esto es Semana 15. Que comience Colossus Britannicus Pugna, que inicie la batalla colosal. Es tan grande esta noche, es tan especial para mí, que estoy estrenando sombrero. Estoy estrenando uno de mis múltiples jaguares, porque así los llamo, de mi colección. Competencia a 10 puntos, pero pongan mucha atención. Esta marca, hay un punto en la temporada, hay un momento en nuestra travesía en que ustedes lo saben. Se abre un portal que nos conecta a un puente aéreo. Un puente aéreo que los ha llevado a Colombia, que a algunos de ustedes los ha llevado a Madrid, que a otros los ha llevado a París. Esta noche, el equipo ganador, competencia a 10 puntos, se va de aquí a Inglaterra. 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 10 puntos por delante, viaje a Inglaterra. Sí, el equipo ganador tendrá la oportunidad de pasear por Londres, ver el Big Ben, el Tower Bridge, las casas del Parlamento, una de las grandes capitales del planeta, pero además, eso no es todo. Además, el equipo triunfador se encontrará en Inglaterra con el creador de esas estrellas, con el creador de esta marca, con el hombre que soñó e hizo realidad todo esto, el señor Ayun, para que lo acompañen a ver a su equipo de fútbol, el Hull City. Hull City. Acceso total para ver un partido determinante en las aspiraciones para ascender a la liga Premier de Inglaterra. Grant Marshall hace su aparición con los colores y el emblema del Hull City. Fútbol británico, la gran tradición del fútbol inglés. Sí, el equipo ganador se va a ver al Hull City. los Tigers que están peleando por el ascenso a la liga Premier de Inglaterra. Hull City contra el Millwall. El Millwall, un equipo temible, partido determinante. Así es que prepárense, 10 puntos por delante, pero además habrá una persona muy especial en ese palco junto a ustedes. Y no, no será David Beckham, no será Wayne Rooney, será la máxima. La máxima autoridad estará con ustedes en el palco del Hull City. Este, esto es la batalla colosal. el exatlón, quiere escucharlos. Comienzo con un gran fanático del fútbol, un hombre que sigue jugando, él es Javi Márquez, Big Puppy. Javi, estoy muy emocionado. Lo percibes, lo notas. Has jugado fútbol toda tu vida, sigues activo. Eres jugador semiprofesional, tu hermano ha sido futbolista profesional. ¿Qué representaría para ti que viajáramos? Fútbol inglés, donde nació todo. Javi. Exacto. Buenas noches, Rosique. Déjame decirte que es para mí el mejor premio que nos ha regalado Exatlón. Creo que ir a la liga inglesa que es para mí también una de las ligas de la número uno, es la número uno para mí y aparte ahí fue donde se creó el fútbol y el ir allá y ver el nivel competitivo que tienen es un premio fenomenal. Muchas gracias. A ver, Rosique. Saludo en el equipo de los rojos a Mati Álvarez, Terminator. Venga, Mati. Como decía, Mati, tú si has ido a París, a Madrid y a todos los viajes, ¿qué significa para ti esta gran oportunidad, Mati? Máxima, buenas noches. Primero que nada decir que está padrísimo. Está padre. Padrísimo, la verdad sí, me emociona mucho. Traigo una sonrisa de oreja a oreja, el corazón me late mucho, estoy muy emocionada. Creo que Exatlón está lleno de momentos y esos momentos se convierten en memorias que se llevan para toda la vida y pues nada, muy emocionada, muy agradecida con la marca y pues nada, ir por esos 10 puntos, bien centrada, bien concentrada y el equipo sabe lo que tiene que hacer, lo vamos a disfrutar como si fuera un juego más y pues después ya vendrá pues la diversión. Mati, sabes exactamente lo que tienes que hacer, te encanta viajar, te encantan estas experiencias, has vivido muchas, muchas con esta marca, sale a entregar tu mejor versión, muchas gracias. Venga rojos. Venga rojos. La mesa está puesta, México, y tú nos acompañas, tú vas a ser parte de esta historia, así es que 10 puntos por delante. Hoy, Daniel Corral no está en condiciones físicas de salir al circuito, por lo tanto, serán dos hombres de lado rojo los que saldrán a competencia, Capitán Araujo y Eliud Pulido. El resto, están aptos, así es que se enfrentan al circuito de los megapixeles del Exatlorn. Cuando llegan a la línea, lanzan bolsas de arena contra cubos, tiro clásico. y luego, encesta en un ovoide, un balón de fútbol americano en una canasta. Así es como se lo juegan, es la batalla colosal más grande de la historia. Si el premio más grande que hemos puesto en juego, viaja a Inglaterra a ver al Cool City. 3, 2, 1, que inicia el Exatlorn. ¡Vamos a rojo! Aquí inicia la batalla colosal, 10 puntos por delante, Eliud Pulido contra Javi Márquez, preparados. 3, 2, 1, y claro que lo van a luchar, claro que ahí está el sueño, Javi Márquez sale primero del pantano de espuma y empieza la labor en la rastrera. Boca arriba, van contra chorros de agua pulido, quiere ese viaje. ¿Quién no quiere un viaje a Inglaterra? Un paseo por Londres e irse a ver un gran partido de fútbol inglés. Ver al Cool City que está luchando por el ascenso a la Liga Premier. Sí, esta es una de las grandes recompensas en la historia del Exatlorn. Irte de viaje con tus compañeros, forjar una gran memoria. Levantan, colocan, y Pulido va a llegar primero. Hay que derribar los cubos, tiro franco, tiro de poder, y luego meter una pelota de fútbol americano en canasta única. Javi Márquez impacta, Pulido, saca. Han sido días de muchas, muchas emociones. Hemos tenido de todo, pero es ahora cuando te metes te concentras, te aíslas y vas por la victoria. Suelta, Pulido, solamente tiene un balón. Javi Márquez prepara, suelta, brazo, se va por un costado. Técnica de fútbol americano para que haya una buena espiral. Y ahora le cambia más estilo. Básquetbol con un solo brazo lo tiene, Eliott Pulido, 1 a 0, gana Rojos. Es su regla. Él es. No llegó y tocó. Tiene que topar. ¿Qué fue, Andrés? No topó en el que vas dándole. ¿Qué no topó? Abajo. O sea, no chocó la plataforma. Me molesta que siempre estén buscando fallas, incluso cuando no tenga razón. ¿Qué no topó? ¿Qué no topó? La plataforma. ¿Es la que vas? Cuando hay errores, yo siempre voy a defender a mi equipo y si yo veo los errores, voy a decir que hay un error. ¿Andrés deja de llorar? No, no, no. Pues Eliott es una persona que siempre va y llora todas las cosas que pasan y cuando uno lo hace, uy, se enoja y ahí empieza pipi, pipi, pipi. ¿Puedes darle a la plataforma y brincar de aquí de la plataforma? Siempre cuando no toques el piso. Si no, pues tienes que regresar ahí. Al. ¿Quién fue? Los dos se lanzan antes que topar, güey. No, no, no. Pero la de Eliott, ¿no? Topar, güey. Ese tipo de tonterías, que es una tontería, jamás la estamos reclamando de esta manera porque al final sabemos perder y sabemos ganar y es lo único que quiero. Nunca llega a topar. pasa todo el carro. Deja de llorar, deja de llorar. No estoy hablando contigo. 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 Juega, 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 juega. No, no, juega, ya. Sí, también se va a... Pero también ustedes chequen mi macho. ¿Cuál es el problema? Que también chequemos de suelito. Mira, porque están ardidos. Están buscando esto. Y ya, juega, y ya. Ustedes también a veces van a ver si nos enojamos. ¿Me explico? Sí. ¿Ya? Pero a ver, ¿era regla? Yo no vi. ¿Era regla? Por eso yo le dije, ¿es reglable? ¿Sabes? No, no es regla. Yo le dije, ¿es reglable? ¿Qué? Y lo dije, ¿es reglable? No. Ya viste que no, ¿sabes? No tienen por qué enojarse. No tiene por qué enojarse. No, con él, con él siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Yo lo único que voy a hacer es seguir jugando, seguir divirtiéndome, y si se pueden enojar, pues los voy a seguir haciendo enojar y riéndome de ellos. Yo ni sabía que se reclamaba hasta que tú empezaste a reclamar, carnal. Hasta la temporada que empezaste a reclamar, empecé a reclamar. Fíjate. Uno aprende. Aprende bien. Para empezar. Aguanta la vara nomás. Nosotros siempre la estamos aguantando. Aguántala nomás. Cuando te toca, aguántala. Aguántala tú, carnal, y ya. Aguántala ya. Yo siempre la aguanto. Eres el primero que está llorando. Yo siempre la aguanto, carnal. Yo siempre la aguanto, aguántala. Aguántala nomás. El primero que siempre está llorando. Aprende a aguantarla. El primer. Aprende a aguantarla nomás. Siempre lo mismo contigo. Aguántala nomás. Ganas, te burro. Aguántala. Aguántala, pues. Siempre lo mismo contigo. Aguántala ya. Pues claro que vamos a aprovechar este problemita, seguir divirtiéndonos y que se salgan de sus casillas. Nosotros vamos a seguir aquí jugando, ganando y disfrutando sin importar el resultado. ¡Chalecapi, vengan! No, yo estoy tranquilo. Yo tengo la capacidad de hacer esto y después con el tránsito. Tú lo has visto, México. Hemos tenido una polémica en el circuito. Reitero la regla. El que está moviendo la manivela debe llevar la plataforma hasta el final, hasta que tope el competidor que va sobre la plataforma. Puede, sí, puede saltar antes de que la plataforma llegue al final, pero mientras la plataforma llegue al final, se cumple con la regla. Por lo tanto, el punto de Liud Pulido, lo has visto, en la repetición es válido. Válido. Uno a cero. Ganas, rojos. Preparadas, Paulette y Andrea. Tres, dos, uno. Así se está disputando desde la primera carrera. Y es que lo que está en juego es muy grande. El viaje a Inglaterra. El paseo por Londres. Largo, largo, largo. Haber un partido de fútbol inglés con toda la tradición. El Hulk City. Y la salida primero es para Paulette. Va por ella también Andrea, ya dándole Matthew Alvarez contra Lili Hernández, Triple Jumper. Hay tensión en el circuito porque lo que está en juego es lo más valioso de toda la temporada. Yo diría que es el mejor viaje que se ha puesto en juego en la historia porque incluye una experiencia fabulosa. Algo que no se puede comprar. Entrega Paulette viviendo su primera temporada semana número 15. Es tiro de poder Lili Hernández. Apoyando va llegando ya Andrea Medina Skifor. Tira por encima. Paulette. Nada para nadie. Se queda el cubo rojo. Del otro lado Andrea tiene muy buen brazo. Ya cayó el primero, el rojo. De otro lado Andrea mete tiro pero choca en la plataforma. De regreso Toro Miura. Una joven que se ha comprometido con la marca que desde el día número uno ha tenido la sencillez y la humildad para aprender, para preguntar, para valorar los cinco años que estuvo esperando. que se abrió la puerta del Hexatron. De otro lado Andrea Medina haciendo una gran temporada tiene cuatro medallas. Suelta Skifor. Tumba Paulette. Pero después vendrá el rapto con balón de fútbol americano y Paulette se va a plantar. Veremos a Toro Miura sangre brava. Buena técnica. Pero Andrea va a tener la suya. Mismo momento. Para el brazo. Suelta el balón azul y falla. Paulette como si fuera Korbach buscando a su receptor. Regresa Andrea. Mete tiro, rebote metal. Y de regreso Paulette. Uno a cero gana rojos. Lanzan, entró el azul. Lanzan, entró el azul de Andrea. Sky Four, el cuatro al cielo. Uno a uno marcador. Se enfrentan Pato Araujo contra David. ¿Listos? Tres, dos, uno. Esta es una de esas competencias que generan un altísimo voltaje. Lo percibo en el ambiente. Se compite de otra forma. Como auténticos profesionales. Se están jugando una de las experiencias más grandes en la historia de esta marca. El viaje a Inglaterra. La visita a Londres. Y sobre todo, ir a ver un partido de fútbol inglés lleno de tradición. Lleno de competitividad. Ir a ver al Hull City contra Watford. Y sale ya la bestia a colocar Capitán Araujo con unas ganas tremendas. La bestia va a tener tiros. Capitán, que se ha visto muy bien en su reaparición. Un hombre que se enfoca, que se entrena súper disciplinado. Los campeones se hacen en los entrenamientos. Y mete tiro. Y va por encima. El siguiente contra la plataforma. Ya se emparejó. Pero David regresa primero. Suelta DJ. Otra vez la bestia. Conecta. Viene. Va a tener ventaja con el tiro. Pato le falta un cubo. La bestia le pega el metal. Y viene Capitán. Se perfila. Lanza y bajo. Y otra vez DJ. Ahora lo bueno. Buena técnica de David. Uno por uno marcador. Esto es competencia. 10 unidades. Capitán le pega metal. Viene David. Suelta y adentro. La bestia. Dos a uno. Voy a ir como pueda. Sí, tú no te apures. No te vamos a decir nada. Tú ve como tú puedes. Yo te voy a dar a esa cosa despacio. Sí, despacio. Sí. Porque no sé. Sí, sí, porque no vas a poder venir acá a la cosa esa. A todos nos gusta que estemos allá. A todos nos gusta que estemos allá. Y a Pato estamos acá. Yo no puedo estar allá. O sea, nada más eso. Para estar todos en Antonia. Sí. Venga, venga. ¿Qué apetece? Ya sé. No es muy bien. ¿Sí viste que no estaba allá? No, David. ¿Este no estaba yo? Charo. ¿Y qué te decía? Ah, tú la mierda de las reglas y todo eso. Él es perfecto. Que nada, es perfecto. Él, él es perfecto. No, 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 no. Que a fin de cuentas, cuando nosotros vamos a reclamar, cuando ellos van a reclamar es porque es algo que está en la regla y que es abierta. Es el tipo de cosas. Esto no está en la regla. Ay, p***. Como si Lushon, que no se saca de la boca, ¿no? Como si Lushon. Sí, Maki. Maki, ven. Dos a uno marcador. En la línea de salida están Mati contra Maki. preparadas. Tres, dos, uno. ¡Venga, Maki! Y aquí viene Mati Álvarez a tratar de emparejar esto. La gran campeona de la marca, Maki González, se ha quedado en la salida. ¡Venga, Maki! ¡Vamos! Ayer estaba corriendo con Tokio en la eliminación contra Anahalago. Ahora, a paso lento. ¡Venga, Maki! Pero Mati a lo suyo. ¡Venga, Maki! Mati terminó y Torvaira consumar esto. No tenemos carrera, no tenemos duelo. Arranca, Mati. Ya pasó. ¡Esto es mejor! ¡Dale, vámonos! Tú lo estás viendo, México. Mati, Mati, la gran campeona de la marca. ¡Dale, Maki! La mujer que se ha ganado todo el prestigio de México. Que sale todos los días como una auténtica profesional a competir. Una mujer que nos ha dado prestigio, excelencia, que ha llenado esta pantalla de luces. Al igual que Daniel Corral. Los hombres que han forjado esta marca. Mete tiro y va a rematarlo. ¡Maki no aparece! ¡Y viene Mati ya lanzando pelota! ¡Va a tener todo el tiempo! ¡Viene Mati, tira! ¡Pega en metal! ¡Maki saliendo del muro de megapíxeles! ¡Viene Mati, adentro! ¡Lo acabó! ¡Maki, punto para rojos! Tiro muy bien Mati también. ¿Cómo lo sentiste, Mati? No, falló, creo, dos pelotas no más. ¿Qué es? Sí, yo vi que lo llevo una pelota, pero la separada no es nada. No, la separada es eso. Como que no puedo dar el paso hacia arriba. Pero ya vi cómo hacerlo, como así. ¿De lado? 2 a 2 el marcador, Eliud Pulido regresa a la pista, se enfrenta a la Bestia, preparados. 3, 2, 1. La Bestia viene a entregar punto. Y Pulido tiene unas ganas tremendas de tomar ese avión. Eliud y Mati han sido de los que han ganado los viajes más grandes en la historia de esta aventura. Han ganado el de Madrid y el de París. Sale primero Pulido la Bestia. Se nos quedó en la rastrera. Y dándole Capitán Araujo. Y va contra Javi Márquez. Y pega el salto. Y arranca Eliud. Créanme, hoy se compite con otra temperatura. Saca que es una patada. Ese pixel que se ve ha quedado ahí. Claro que lo haces. Porque quieres la victoria. Porque vienes a competir. Porque vienes a dar espectáculo. Porque eres un profesional de la industria del deporte. Y por el respeto a los millones de fanáticos y familias que están del otro lado. No podemos hacer otra cosa que entregar todo lo que tenemos. Y la Bestia también lanzando con Tokio. Y mete tiro Pulido. Faltan tres. Del otro lado también faltan tres. El nervio se acumula. La Bestia baja el segundo. Y va a ir a recoger. El hombre con más semanas de servicio también se está rifando. Y van a lanzar. Balón de fútbol americano. Pulido se atreve primero. La Bestia al fondo. De vuelta. Regresa DJ. Se planta. Mete tiro. Se le resbala. David. Lanza de adentro. La Bestia segunda carrera. Segunda victoria. Punto para Azules. Tres a dos. El marcador lo está ganando a Azules. Viene en Mati contra Lily. Tres, dos, uno. El exatlón es ambición, es deseo, es garra. Es salir a buscar esa victoria. Es plantarte en esa línea de tiro. Es salir con coraje. Porque la victoria te convierte en competidor. Va saliendo Mati Álvarez. Y Mati que viene de ganar. Lily pega el salto. Skyford, Andrea Medina. Y vean cómo gira del otro lado Paulette Gallardo. Y Mati se fuga. Y Mati abre camino en el muro. Lily va a ir a atacar también. El tiro con balón de fútbol americano. Es lo más difícil que está haciendo la diferencia. Como quiera los cubos. Es un tiro clásico que ellos dominan. Salta a la triple jumper. Y viene ahora Terminator. Disfruta el espectáculo. De un atleta de excelencia. Por algo es campeona. Y va a meter tiro. Y viene con el balón. Suelta, se va a la derecha. Y se lo manda aquí. Del otro lado, Lily Hernández. Por encima. Mati ensaya. Le pega el metal. Lily por tres. Cómo manejar el nervio. Cómo manejar la presión. La expectativa. De vuelta a la supercampeona. Y viene de regreso. Lanza como core va aquí adentro. Mati Álvarez. ¡Vamos! Punto para rojos. ¡Vamos! Vamos por 10 puntos. Es batalla colosal. Viene empato contra Andrés. Preparados. Tres, dos, uno. Veo el deseo en la mirada de cada uno. Andrés Cierro. Un hombre que trae cuatro medallas esta temporada y que tiene toda la intención de meterse hasta las finales. El año pasado se convirtió en campeón. Pero ahora quiere refrendarlo ante grandes competidores como Capitán Leuco. Y va a fugarse. Pega el salto. Aprieta la carrera. Pato que se hace pequeño para poder pasar. Dale, dale, dale. Segundo. Qué difícil es aguantarle la carrera. Andrés. Pero Pato lo sabe. Está acostumbrado a llegar en desventaja y después comenzar a hacer su ejercicio de puntería. Primero ya cayó. El segundo también lo tiene. Está tirando perfecto. Mete el cuarto. Pega ahí. Pato. Uno. Pato. Plataforma. Pato por encima. Andrés. Va a tirar ya con balón de fútbol americano. A preparar el lanzamiento. El de Chihuahua suelta el brazo por arriba. Lanza, Capitán. Pato dos. Qué riflazo. Se van a encontrar. Pero lo metió antes. Lo metió Andrés. 4 a 3 lo está ganando Azules Batalla Colosal. Se enfrentan Maki González contra Paulette. Preparadas. Tres, dos, uno. Y Paulette a tratar de empatar el marcador. Sale todo mi hora. A darle con todo. Maki que se está quedando ahí atrás. Ayer, reitero, la vi meter todo contra Anita Lago. Ayer la vi cerrar nueve carreras. Hoy apenas puede. Ya pasó. Viene Paulette a pegar el salto. Y Paulette a lo tuyo. Estás haciendo una gran temporada, Pau. Jala, 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 jala. La última de la nueva generación que se mantiene con nosotros. Sigue, sigue. Una mujer que ha venido verdaderamente entregarse por una marca en la que anhelaba estar. Cinco años esperando esta gran oportunidad. Y yo estoy seguro que allá en México hay muchos jóvenes que tienen ganas de venir a demostrar. ganas de venir a batirse en estas pistas. Y viene Paulette. Sol en la línea. Mete tiro. Y esto el equipo azul lo va a resentir. Bien, Pau. Va por el cuarto. Mete lanzamiento. Acompañamos, acompañamos. Y ahí están los rojos tratando de generar el ambiente que necesita Paulette. Pega muy bien, cerca. A recoger el balón. Y prepara. Suelta, Pau. Queda abajo. Aquí la clave es no presionarse más. Hacer tu propia carrera, tu propia competencia. Y viene la de Tijuana. Hay que pensar bien el tiro. Maki que ayer se batió contra Ana en el duelo de eliminación y estaba corriendo con todo. Estaba cerrando los circuitos. Hoy, simplemente, apenas puede. Pero, Paulette, tú hacer tu propia historia. Vamos, vamos, vamos. Mira, Pau, acompáñate. Aquí se gana uno su lugar todos los días. Mírame, mírame. Cada semana. Porque esta marca ha visto a más de 150 atletas venir. Y viene Pau y adentro. Paulette Gallardo, mi respeto para ti, Toro Miura. Mejor es empanado si le tienes nada. Y si lo guardas, sí. Pues mira, cuatro, cuatro. Sí, hay que sacar tres. Es que hay que sacar uno. Sí, hay que sacar dos. Hace rato fue uno y uno y ahorita fueron dos y cero. Cuatro a cuatro. Semana 15. Batalla con los alza. Frentan Eliud contra Andrés. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Y aquí viene Eliud Pulido. Tiene todo a las ganas de irse de viaje a Inglaterra. Ha ganado los premios más importantes a lo largo de esta aventura. Pero del otro lado, Raptor ya encontró. Y ya también metió en punto. Pasando por encima en la plataforma. El esfuerzo para apoyar al compañero, para girar y girar. Arranca Pulido. Del otro lado, Eliud se está escapando. Raptor se quedó. Y aquí vamos. Cuatro a cuatro, marcador. La barra con peso. El salto espectacular y electricizante de Andrés. Pulido va a tener un tiro. Tal vez dos. Mete lanzamiento. Le pega plataforma. El siguiente ya tumbó. Del otro lado, Andrés. Mete dos tiros. Qué bien está lanzando. Suelta por encima. Suelta. Golpea a la base. Y viene Pulido. Mete la piedra. Andrés. Les falta uno. Andrés tumba. Pulido también. Balón de fútbol americano. Eliud lanza y vuela. Va a tener tiempo. Lo piensa, lo respira como Coneva. De regreso. Eliud prepara el de Tuxpan. Se va por encima. Andrés lanza. Golpea a metal. Es una técnica difícil la de fútbol americano. Nuevo intento de Pulido y lo metió. Se saca de encima la presión Black Panther. El Cr. Ya. Venga, Cap. Me estaba tirando bien la pelota. Sí, lo esperaron en su arco. Cinco a cuatro, ahora gana Rojos Voltereta. Vienen, Paulette contra Andrea. Tres, dos, uno. Es la batalla colosal más grande de la temporada. La gran oportunidad de viajar a Inglaterra, paseo por Londres y después ir a ver al Hull City. Uno de los equipos aspirantes a la Liga Premier. En el fútbol de Inglaterra sale Pau. Paulette Gallardo Toro Miura, que está desquitando cada oportunidad que recibe cada semana. ¿Qué defiende? Ya está en la semana número 15, Paulette. Tiene tres medallas y aquí se rifa. Esta joven de Tijuana del otro lado sale con estupenda sacada. Andrea Medina, la barra con peso 60 kilogramos para abajo. Pero el tiro no está fácil. Hay que llegar, centrarse, meter los lanzamientos. Andrea, coloca. El circuito se va acabando y va a la línea. Mete, tiro Pau. Azules a tratar de empatar. El duelo entre las mujeres va a ser fundamental. Más arriba, Pau. Viene. Pau, queda baja. Va por tres, Sky Ford. Tira por encima. Venga, venga, venga. Andrea, la de Lagos, de Moreno, Jalisco. Tira. Con buena puntería y derriba. Regresa, Pau. Del otro lado, Sky. Una tremenda atleta que es candidata a estar en la gran final. Cuatro medallas en lo que va de la temporada. Ya tumbó Andrea. Y Andrea a la línea. Cinco a cuatro. Ya en arrojos. Ya en arrojos. Pero todo puede pasar. Y lo acaba de empatar. Lo acaba de empatar Andrea Medina. Sky Ford, el cuatro al cielo. Venga, venga, venga. Dale, dale, Pato, venga. ¡Una, otra, mi papi! ¡Vamos! Igual. Para agarrar dos. Uno en la mano y el otro en la mano. Un doble. Así, paraditas. Dos. Dos. Un papel de dos. Ya. De nada. Me sirve que... Muy bien. Así. También como llegamos a tres linas. Exacto. Entonces, voy a... Y bueno, obviamente nos duele ver a algún compañero o compañera, pues prácticamente renguear. Eh... Ellos tienen el pick. Vinieron primero por... Por Paulet. Viene... Viene Andrea por Paulet. Y nosotros, obviamente dijimos, pues nos conviene que entre Maki. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es... Pues también descansarla, porque pues tampoco se trata de... De forzar a... A nadie. Y en ese momento, pues decidimos que Pato fuera por Márquez. Para que Lili viniera por... Por Mati. Y pues no fue así. Vino Andrés por mí. Y dije, bueno, pues entonces si... Si su equipo no la protege, si su equipo no... No este... No se preocupa por ella. Pues entonces a nosotros por estrategia nos conviene que entre Mati contra Maki. Y pues fue así, ¿no? Nosotros tratamos de... De buscar la manera de que Maki quedara fuera en esta ronda. Porque, obviamente, pues nos duele, ¿no? Como deportistas. Sin embargo, su equipo no la... No... No decidió protegerla. Y pues así... Así tuvo que quedar la ronda. Cinco a cinco. El marcador es la batalla. Corozal. Se preparan. Capitán Araujo contra Javi Márquez. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Sí! Es la competencia más importante de toda la temporada. Matalla corozal. Viaje a Inglaterra. Pasear por Londres. Y la super experiencia. Dirá a un estadio de fútbol. A ver al Hull City. A los Tigers. Que están luchando por el ascenso a la Liga Premier de Inglaterra. Y Javi Márquez. Que es un fanático del fútbol. Quiere estar ahí. Quien no quiere tomar ese avión. Y hacer un viaje. Inolvidable. Pasa primero Javi. Capitán Araujo. Un alarde de profesionalismo. Capitán. Compitiendo con su casco como es debido. Rifándose porque es un auténtico profesional. Y llega Javi. A meter los primeros lanzamientos. Va a tener tiro de ventaja. Y prepara. Golpea. La madera en dos ocasiones. Pato ya está. Y Pato lleva dos. Javi. Venga. A recoger proyectiles. Pato mete tiro. Súper. Cada tiro. Uno de ventaja. Esto sigue abierto. Y además falta el balón de fútbol americano. Viene Capitán. Uno, dos. Suelta el brazo. Sabroso tiene los cuatro. Y ahora el balón de fútbol americano. Capitán Araujo. A recoger. Suelta Javi. Quiere ponerse en la línea. Puede recoger, Pato. Se está quedando el último. Capitán por encima. Es ahora. El hombre que levantó el campeonato del mundo. Y viene el Big Papi. A meter el tiro. Estilo básquetbol. Los dos fallan. Corre, corre. A recoger solamente tienen una pelota. Cinco a cinco. Marcador. Vuelan. Chocan. ¿Quién regresa? Tiene la calma. Tiene la calma. El brazo que tenemos. De altísimo nivel. Pato golpea y se sale. Javi. Prepara. El tiro. Nada. Capitán. Encima. Venga, vamos. Y esto. Esto es el éxito en México. Lo que empezamos hace siete años. ¡Bien! Y lo metió Capitán. ¡Bien! Lo metió Pato. ¡Bien! Punto para Rojos. Como que parábola, pero así como que... O sea, como que más fuerza quizá. Me voy a soltar. No, qué bueno. No, no, no. Bien. Fue muy importante. Tu primera. Se pegó en la primera. Sí. ¿Vamos, dos? Sí. Sí, claro. Y hubo una, dos. Te dio abajo y le dio a un lado. Siete años México de forjar juntos esta cultura del triunfo. Viene en Mati, la supercampeona de la marca contra Maki González. Preparadas. Tres, dos, uno. ¡Ya! El marcador está cerrado. Apenas un punto de ventaja. Y Mati Álvarez va a salir como... como relámpago. Una supercompetidora que enfrenta esto y tiene unas ganas tremendas. Unas ganas inmensas de tomar ese avión rumbo a Londres. Paseo por la ciudad y después ir a ver al Hull City. El equipo del gran creador de esta marca. Y arranca Mati, ganadora de la tercera temporada. Ganadora de la cuarta. La única mujer que ha podido meterse a las finales del All-Star. ¡Venga Mati, venga! Y a recoger. Mati apenas asomándose en esa rastrera acuática. ¡Rápidísimo, Capi, rápido! ¡Y vean a Mati! Prepárense para el espectáculo, para la excelencia deportiva. ¡Vámonos! Más de 100 semanas con nosotros. ¡Mate el tiro en falta! ¡Le puede competir a cualquiera! ¡Va por el cuarto! ¡Va perfecta! ¡4-4, el viene! ¡Mati, calibra! ¡Tira y a punto de meterlo! ¡Del otro lado, Macky no aparece! ¡Regresa! ¡Terminator! ¡Tiro y adentro! ¡This is showtime! ¿Cuánto vamos? ¿7 y 5? Bien, venga. ¿Nosotros a nuestro juego? Sí, te tengo un asistido. ¿No la protegeron ellos? O sea, ellos pudieron haber saltado por mí. Exacto. O sea, creo que... O sea, alguien algo. Yo no es por nada, pero no sé creer. No sé creer eso. Porque el día de ayer contra Ana voló. No puede correr. No, tú por estrategia. Tratamos de... Porque la verdad se siente gacho que ve a enguear a un compañero de aventura. Si al final del día es... ¿Sabes? Por el final... Es la ser humana. Pues todos pasamos por lesiones, todos pasamos por esto. Pero no es posible que un día... Un día, un día corra un día bueno. Y el otro día... Y que conste que ahorita hicimos la estrategia para que el equipo la protegiera y no corría esta ronda. Claro. Se supone que él no la protegiera. 7 y 5 scores, ¿no? O sea, como que dice, vamos a repetir la primera ronda con esto, ¿no? La segunda. Sí. La mía. O la mía. ¿Cuánto? 7 y 5. 7 y 5. Entonces, en esta hay que buscar ganar 3. En esta, exacto, para pegarnos. Y ya nos vamos a equivocar después de esto. Sí. 7 a 5 marcador. Vienen Eliud contra la bestia. ¿Preparados? 3, 2, 1. Esta noche, el calibre de la batalla nos lleva a 10 puntos. El que gane 10 puntos se queda con el viaje. Con el viaje más grande en la historia del Exxon. Hemos estado en París. Hemos ido a Madrid. Hemos ido a Bogotá, Colombia. Y un equipo, el que resulte ganador esta noche, va a ir a Londres, Inglaterra. Y de allí, va a ver al Hull City. El equipo hermano de esta fabulosa marca. Porque aquí nos encanta soñar. Y levanta. Eliud Pulido sabe lo importante que es el punto, pero la bestia está teniendo una estupenda noche. Viene Pulido. La bestia. Suelta. Pulido lleva uno. La bestia. Abajo. DJ mete tiro y empareja. Tiene bolsa de arena, se estira, conecta y gana. Y ahora, de vuelta. Eliud derriba el lado izquierdo. La bestia arriba. Otra vez David. David contra Eliud. La bestia entrega dos puntos esta noche. Este hombre siempre viene, compite. Y busca esa victoria. Y se van a encontrar. Balón de fútbol americano. Tiro Pulido. Black Panther. El campeón de la tercera temporada. Octavo punto rojo. 8-5 marcador. Vienen Mati contra Lili. Preparadas. Tres, dos, uno. Se está acabando el margen de carreras, pero esto puede cambiar. Mati se mete a la rastrera acuática. Lili Hernández, triple jumper. Va. Va por ella. Están esperando para girar. Paulet, Gallardo y Andrea. Empieza Toro Miura. La de Tijuana. Mati toma posición, pecho, tierra. Y ahora lista para arrancar. Pasando por encima de la valla. Abriendo camino en el muro. Lili Hernández abriendo la zancada. Es un estupendo atleta también. Forjada en el atletismo mexicano las dos. Seguramente se encontraron en las pistas en campeonatos nacionales. Y viene Mati. A bajar esos cubos. Prepara el brazo más fino en la historia del Éxito. Conecta. Uno abajo. Del otro lado. Viene la zurda. Triple jumper. La de la Junta Chihuahua. Tiene uno. Esto sigue abierto. Lo toca, pero no derriba. Mati ajusta. Mete lanzamiento ligeramente abajo. Y ahora sí, cayó el tercero. De vuelta. Ocho a cinco marcador. Vamos por diez puntos. Es batalla colosal. Y viene Mati. Prepara. Suelta el brazo. Como Cora va. Mati entrega el noveno. Venga, venga, venga. Sí, muy bien, muy bien. Estoy un poquito cansada, pero... No. Pero ya, ¿sí, verdad? Porque pasé. Sí. Más seguida. ¿Fue la última, la otra? Sí, yo. Es la primera. Pero eres Mati. Es Mati, eres Mati. Es que la revuélte lo pasaba. Sí, sí, ¿eh? Es que me respeto a ustedes que la desfase hicieron. Venga, Pato, venga. No se lo hagan. No se lo hagan. Ay, el chicle. Bueno, tú. Nueve a cinco marcador. Primera oportunidad de match point para el equipo rojo. Es la batalla colosal. Se enfrentan Capitán Rojo contra... Velociraptor Andrés Cierro. ¿Listos? Tres, dos, uno. Ha sido una competencia diferente. Llena de intensidad. Plena, plena en esfuerzo. Y arranca Velociraptor luchando furioso dentro del agua. Un auténtico competidor. Tiene un hambre. Tiene una ambición tremenda. Es el más joven de esta generación. 23 años contra los 36 de Capitán que le pide a Pulido que le dé. Que reme, que reme. Del otro lado se escapa. Andrés. Pero esto se resuelve tirando. Y Capitán ya está abriendo el muro. Me encanta el Exxaton porque pone a prueba edades distintas, deportes diferentes, experiencia, juventud. Viene Velociraptor uno. Capitán ya va quitándose el casco. Mete el lanzamiento. Y aquí empieza. Suelta el venazo en dos ocasiones. Tumba uno. Andrés. Para tratar de cambiarse de línea lo antes posible. Ya no tienen margen de error. Pato ya echó un vistazo. Ya echó el ojo de Tigre. Y ya le dio la vuelta. Y van por uno. Y va a tirar para ganar. Capitán el ojo. Lanzan por encima. En juego el viaje a Inglaterra a ver el Cool City. En juego la gran oportunidad. Se salió el de Capitán. Increíble se salió. De regreso a intentarlo de nuevo. Tira y vuela. Ahí regresa. Calma, Pato. Calma. De vuelta. Viene Raptor. Capitán no entra. Esto es el Hexatron. Emociones al límite. Andrés. El de Andrés y entró. Y esto sigue vivo. 9 a 6. Vamos a darle, vamos a darle. Movimiento complicado. Venga, venga, venga. Venga, venga. 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 Está bien, está bien. Está bien, está bien. Estuvo bueno, ¿eh? Última, Maki. Venga. Esto, México. Esto es el Hexatron. Siete años de forjar juntos una cultura del triunfo. Oportunidad de match point para rojos. Paulette contra Maki. Preparadas. Tres, dos, uno. Acompáñalas, porque este es el gran fenómeno de la televisión latinoamericana. Algo que comenzamos juntos contigo, México. Hace siete años. Y aquí estamos. Y aquí seguiremos. Forjando nuevas generaciones como la chica que tienes aquí, que es Paulette Gallardo. Llegó hace apenas 15 semanas y ha logrado pasar los filtros. Ha logrado adaptarse. Se ha puesto la camiseta de la marca. Y va a pegar el salto. Ya Maki se quedó ahí atrás. Eso, Maki. Atenta, Capi. Atenta. Atenta, ya. Paulette, a rematar la obra. A luchar por tus sueños. Entrega. Y aquí el reto es tirar sol en la línea. Se va a plantar. Y ahí le tienen sus compañeros que forjar el ambiente necesario. Meterla en visión de Pune. Intentarlo. Suelta. Mete lanzamiento. Va por uno. Tiene todavía. Venga, vamos. Bolsa arena. Y va por el balón. Viene la de Tijuana. Pega el grito. Prepara. Punta fuego. Lo metió. Toro Miura. Sangre brava. Los rojos. Los rojos se van a Inglaterra. Los rojos se van a ver al Cool City. Cool City. Gracias, México. Gracias. Los rojos se van a Inglaterra. Y te contaremos esa historia. Gracias. Y con esta emoción, México. Es como esta noche. Nos despedimos. Pronto volveremos a encontrarnos. Mientras tanto, esta noche, inventa tu futuro que haces. México. Pronto volveremos a Inglaterra. Semda leve. Repja. Mientras tanto, esto no es azul. Antes. Semdaave. Ruke. Medenku. Questa. Questa. Guesta.